A ver si quiere el escopito terpié A ver si quiere el escopito terpié A ver si quiere el escopito terpié A ver si quiere Dale una pasita Dale una pasita Para allá Si quiere el escopito terpié Esta es la doubt Qua parte la gana Ya la persona Quanta la gana El escopito terpié Entre la gana La gana La gana La gana La gana La gana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.